ha concluido la quinta ronda de renegociaciones del Tratado Libre de Comercio de América del Norte aquí en la capital del país y hay pues resultados mixtos digamos u opiniones encontradas sobre los resultados depende a quien le pregunte usted, el representante estadounidense Robert Lighthizer dice que está muy preocupado porque no hay avances, en cambio pues las contrapartes mexicana y canadiense pues si ven algunos avances. Vamos a platicar en este momento, lo tenemos en la línea telefónica se lo agradezco mucho con Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y parte del equipo negociador mexicano. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Pues sí, aquí, ¿cómo lo denominaríamos? En el día siguiente después de la ronda, haciendo este análisis que tú mencionas muy pendiente de las declaraciones de lo que se ha estado diciendo leímos, como tú, con mucho interés lo del embajador Lighthizer ayer el secretario de Guajardo también emitió unas declaraciones y mira, la verdad es que nuestro análisis de esta quinta ronda que se celebra por segunda ocasión en la Ciudad de México y donde participaron más de 700 funcionarios en 30 mesas, nuestro análisis es que en términos técnicos hay un trabajo muy importante hay un trabajo muy sólido hay un trabajo que permitió avanzar en muchos grupos en anticorrupción en buenas prácticas regulatorias en facilitación aduanera en telecomunicaciones en comercio digital y pues bueno hay temas sin duda que son muy delicados temas que requieren bastante análisis para entender todas las implicaciones y en esos la discusión ha estado todavía en una etapa muy inicial si la expresión de pues no sé esa expresión que hace el embajador Lighthizer de Estados Unidos sobre la falta de respuesta de las propuestas lo que no menciona el embajador Lighthizer es que muchas de esas propuestas las pusieron apenas en la ronda anterior Pascal y en algunos casos incluso son propuestas en las cuales pues México simplemente ha establecido que no puede trabajar en ideas que implique una regresión a una etapa de comercio administrado o incluso a una etapa en donde pues vamos a echar para atrás la integración comercial que hemos logrado en 23 años entonces mira pueden decir muchas cosas respecto del avance y cada quien sin duda puede tener su opinión pero lo que sí es bastante importante dejar claro es que uno México ha tenido mucha disposición para avanzar para conversar incluso cuando hay propuestas en las que nos estamos de acuerdo dos esto es una negociación de ninguna manera puede un país pretender que va a sacar todo lo que quiere simplemente pues por hacer señalamientos de este tipo y tres pues México continuará trabajando de manera seria de manera comprometida pero el tiempo que tome la negociación será el tiempo que nos tome llegar a un acuerdo que sea aceptable aquí no hay fechas fatales artificiales y no dejaríamos que se nos imponga una fecha de ese tipo jamás oye me parece muy interesante lo que me planteas algunas de las propuestas entonces pues apenas las propusieron en la ronda anterior ¿cuáles en concreto podrías mencionarnos? mira por ejemplo a pesar de que se había estado hablando mucho tiempo de lo de las reglas de origen de automóviles la verdad es que apenas en la ronda de Washington fue cuando por primera ocasión vimos el papel la propuesta que tiene Estados Unidos que es un contenido regional de 85% del cual 50% demandan ellos que sea estrictamente estadounidense esta es una propuesta que México ya rechazó porque simplemente pues no es no es práctica y no existen antecedentes de que se haya puesto en vigor en acuerdos comerciales también otra propuesta que apenas salió la ronda anterior y que ya seguimos discutiendo acá en México fue esta idea que tiene Estados Unidos de que el TLC se va a morir automáticamente cada cinco años en inglés esa cláusula se le llama la cláusula del sunset la muerte súbita y pues bueno te imaginarás que la reacción de México ante estas propuestas sobre todo esta última es pues que estamos aquí en este tratado en esta negociación pues para brindar certidumbre para ser certidumbre de los operadores económicos certidumbre de los mercados certidumbre de los consumidores y pues una propuesta en donde cada cinco años vas a estar en un proceso de negociación permanente pues francamente eso no da ningún tipo de certidumbre entonces bueno esas propuestas aunque Estados Unidos las había estado mencionando y el secretario Wilbur Ross del departamento de comercio y el embajador Lighthizer habían hablado de ellas pues francamente apenas la última ocasión no esta última en México la última en Washington fue cuando lo vimos por primera vez entonces estamos tomándonos el tiempo que sea necesario y pues bueno eso es una negociación así es como se lleva a cabo bueno en cuáles puntos tú podrías decir que si hubo un avance y un avance significa pues yo creo en estos términos de una renegociación o de unas pláticas trilaterales pues que las tres partes están más cerca de considerar que la solución a las diferencias está cercana es correcto mira aquí nada más tenemos un poco de contexto para que la audiencia nos entienda cómo funciona esto los capítulos las 30 mesas de trabajo pues revisan o trabajan en base a unos textos estos textos pues van definiendo el articulado como cualquier ley este o el articulado de las obligaciones que los países están asumiendo algunos son chiquitos algunos tienen unos pocos artículos y hay algunos capítulos muy extensos propiedad intelectual regularmente es un capítulo que tiene no sé 80 o 100 páginas entonces cada capítulo tiene su propia complejidad pero cuando yo te menciono que por decirte un ejemplo en el capítulo de comercio electrónico que tiene una base sustancial pues lo que nos decimos o lo que nos referimos es que ese texto pues prácticamente tiene uno o dos temas pendientes y así en una serie de casos como te mencionaba comercio electrónico es uno que pues ya prácticamente está para para concluir la discusión telecomunicaciones tiene un pendiente solamente la parte de cooperación aduanera te diría que tiene entre 70 y 80% de avance en términos de los artículos que se han revisado la parte de obstáculos técnicos del comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias igual también un avance superior al 70 o 80% pues bueno dependería de cada capítulo pero esto que te mencionó Pascal pues en términos del trabajo técnico en términos del estudio en términos del tiempo que se le dedica para llegar a ese punto pues el avance es muy importante todos otros cada país tendrá su propio su propio análisis pero para México al menos que además recordemos que como anfitrión pues siempre tienes que jugar un rol importante nosotros pensamos que este es un avance sumamente importante y en todo caso contribuye a estar un poquito más cerca de la solución de los problemas cuesta trabajo pensar que todo eso que se ha realizado y en lo que se ha avanzado y que son temas importantes todos ellos pues se vaya a tirar a la basura que llegue Estados Unidos a la conclusión de que pese a esos avances pues las cosas sustanciales que se está exigiendo pues no han recibido respuesta en la visión de ellos de parte de México y Canadá y tienen todo esto a la basura cuesta trabajo creerlo que pueda haber pues ese nivel de rechazo a todo lo que se ha hecho ¿no? Pues mira obviamente yo no puedo especular acerca de los intereses o de la estrategia de la administración del presidente Trump pero yo creo que ese punto que tú mencionas Pascal está siendo cada vez más enarbolado por toda una serie de grupos de interés en Estados Unidos que están señalando precisamente eso que tú dices fue bien interesante ver que en el contexto de esta ronda mientras pasaba acá en México la ronda en Estados Unidos había una serie de eventos había audiencias en el Senado y en la Cámara de Representantes se pusieron públicamente en circulación la opinión de muchos grupos empresariales la Cámara de Comercio de Estados Unidos hubo una carta de 76 senadores de ambos partidos republicanos y demócratas que le mandaron Uy, estamos perdimos a Juan Carlos Baker espero que no ¿lo perdimos? A ver, ojalá podamos restablecer la conversión estaba muy interesante me estaba diciendo que mientras se llevaban a cabo la ronda aquí en la Ciudad de México había una serie de actividades en Estados Unidos donde grupos de interés productores y demás estaban pues manifestando su oposición a que el tratado de libre comercio se acabe y creo que es interesante esta pues esta serie de acontecimientos porque hemos puesto mucha atención en el tema de las mesas y como las mesas son privadas no podemos realmente enterarnos de lo que ocurre en tiempo real sino tenemos que enterarnos a través de las declaraciones que hacen posteriormente los miembros de los equipos negociadores creo que es importante también escuchar a los sectores que tienen influencia tan la tienen que son escuchados por el Congreso en los Estados Unidos en audiencias y ellos pueden tener una incidencia en lo que está ocurriendo en las mesas de negociación estaba yo resumiéndole Juan Carlos y disculpa que se nos cayó la llamada lo que me estabas diciendo respecto pues de una serie de audiencias y otras actividades en los que grupos de interés en Estados Unidos estaban dando a conocer su punto de vista sobre el tratado lo benéfico que ha sido y lo grave que sería que se acabara si es correcto te mencionaba yo y aquí también una disculpa se perdió por un momento la comunicación lo que mencionaba es justamente eso que tú ya repetías o sea es muy interesante ver cómo pues estos puntos de preocupación estos puntos incluso de alarma en algunos casos pues ya no solamente México ya no solamente son los empresarios y los actores mexicanos los que lo mencionan es incluso la propia comunidad empresarial el propio congreso en Estados Unidos que dice bueno ten cuidado con lo que lo que puede pasar y no es difícil imaginarse la cámara de comercio de Estados Unidos ha hecho cálculos en donde hablan de que hay tanto como 6 millones de empleos en Estados Unidos 6 millones de empleos que estén relacionados o que dependen del comercio con México entonces bueno poner en peligro esto pues ciertamente no contribuye ni al crecimiento económico ni a la competitividad de la región y pues bueno en fin nosotros insisto desde la parte mexicana que es lo que nosotros somos responsables con bastante orgullo y honor por supuesto nosotros lo que vamos a seguir haciendo es impulsando una negociación de un TLC que sea positivo para todos que traiga más oportunidades de comercio y de inversión que expanda nuestros horizontes pero definitivamente una negociación que implique ir hacia atrás en los beneficios que ya tenemos que implique renunciar a cosas de las que nosotros pues hemos utilizado en los últimos años o que meta más certidumbre a la realización de operaciones comerciales en América del Norte pues francamente eso no es algo que nosotros queramos considerar Oye una última pregunta ¿qué tanto hemos cabildeado a esos sectores? Es decir ¿qué tanto pueden ser aliados de México? ¿qué tanto pesa su opinión en el contexto de la negociación? Es decir ¿pueden ser unos aliados nuestros en estos momentos y podemos pues acercarles información y tratar de lograr que su voz se escuche más? Sí por supuesto de hecho eso lo hacemos de manera constante digo naturalmente los propios interesados también tienen sus estrategias y tienen sus canales de comunicación en Estados Unidos aquí en México aquí en México los empresarios y de los representados yo creo que esas manifestaciones también pues sin duda están alimentadas por lo que nosotros les hacemos ver que puede suceder o sea esto esto es a final de cuentas algo que nos beneficie a todos si ellos lo quieren expresar de una manera este directamente aterrizar los intereses pues bueno creo que está está perfecto siempre y cuando todos compartamos el objetivo que es mantener este proyecto en un track positivo en un cada positivo y algo que nos lleve a un resultado como lo ha dicho el propio secretario Guajardo ganar 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 creo que nadie vino a esta negociación para quedar peor de como estábamos al principio Oye una cosa más ahora sí antes de despedirnos estas pláticas que tendrán lugar en Washington antes de la ronda de enero en Montreal son una especie de ronda sin que se le llame como tal se tomarán decisiones importantes ¿cómo la caracterizarías tú? Va a ser una ronda interseccional va a ser un algo parecido muy hecho pues prácticamente igual a como se realizó aquí en la Ciudad de México en donde se reúnen los grupos se reúnen los grupos negociadores avanzan toda la parte técnica pero pues obviamente las decisiones le llamemos las grandes las decisiones políticas pues bueno esas son definitivamente cosas que se van a ir al nivel de ministros pero como te mencionaba al principio de nuestra charla pues la verdad es que México no le quita nada de importancia a ese trabajo técnico pues son las bases de cualquier acuerdo que podamos tener si no se tiene ese trabajo técnico pues la demás lo demás difícilmente puede bueno pues estaremos pendientes Juan Carlos y como siempre agradezco tu buena disposición de conversar con nosotros al contrario siempre un placer y el ejercicio de diálogo de transparencia seguimos pendientes te mando un abrazo y saludos gracias igualmente Juan Carlos Baker subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía pues así las cosas en el tratado yo insisto desde un punto de vista mi interpretación pues sigue siendo que es una estrategia dura de negociación la que estamos viendo por parte de Estados Unidos yo la verdad veo tanto en juego para tantos sectores de la economía de Estados Unidos 6 millones de empleos que dependen del Telecán que no me imaginaría el escenario en el que pues esto se tirara al bote de la basura hace rato con Rodrigo Pacheco decía yo que me imagino a Trump diciendo no pero porque pues es un poco su actitud inicial ante las cosas pero ya en un análisis frío ya en un análisis en el que tienen que intervenir muchas voces muchos asesores muchos sectores económicos muchos estrategas políticos porque no olvidemos que Estados Unidos tiene elecciones de medio término el año que entra y pues habrá distritos de Texas distritos de Arizona distritos de muchos estados de Estados Unidos donde la mayoría republicana puede verse en riesgo en caso de perder las elecciones la mayoría republicana en las en las cámaras hay estados y distritos que son sólidamente republicanos pero que ante un escenario de ah si se acabó el tratado pues entonces pues puede haber la tentación de votar por la oposición en desagrado de lo que de lo que está sucediendo hay distritos de Texas lo sé porque me he metido en el tema que pues el 60% de la economía local depende de exportarle algo a México a veces es carne de pollo u otras cosas y bueno pues esos cálculos supongo que se harán en la Casa Blanca en el partido republicano en fin habrá una visión que también pese y haga contrapeso a lo que públicamente ha dicho Donald Trump al respecto pero bueno eso es lo que yo pienso lo que piensa Donald Trump ahí si no se lo puedo contar